Hoy 21 de enero es el día nacional del mariachi Así es, y es por eso que el equipo de XFM vino hasta el Parian Porque si tú estás buscando buena música mariachera, el Parian es el mejor lugar Es por eso que hoy en las calles de Traquepaqui nos vamos a buscar al mejor grito mariachero ¡Vamos! Ya nos encontramos al primer valiente que se va a meter el grito mariachero Y viene de California, papá Vamos a ver qué tal los de California son para aventarse el grito ¿Estás listo mi hermano? Te damos el poder del mariachi Te pones el sombrerito, por favor, cámara, te acercas un poco más a nuestro querido compañero Y a ver, te avientas el grito mariachero en 3, 2, 1 Como que entraste con todo el power, pero al final El grito mariachero en 3, 2 ¡Eso es todo! ¡Fue el aire! No pasa nada, para eso era el tequila Eso es todo, vamos a seguir buscando más gritos mariachero Nos encontramos con el siguiente participante que va a dar el grito mariachero Y esto suena así Nada más el abrazo El cachorro lo pueden encontrar en el parian En los equipales anaranjados Eso es todo, perfecto Busquemos un grito mariachero más Y tenemos a los siguientes mariachis Que nos van a dar el mejor grito mariachero Así que a ver, se avienta el grito en 3, 2 Grita 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 Tu grita 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 Tu grita, Mateo Como el mariachis Hay que pase igual gracias allá y no quieres gritar No 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 Ya tenemos el siguiente que va a participar para el mejor grito mariachero Y está de este lado Así que cámara ségate de este lado por favor Y le vamos a pasar el poder del mariachi A ver El grito mariachero En 3, 2, 1 ¡Viva! ¡Arriba el mariache! Oigan ¿Cómo? Pues vamos Un dato curioso es que la razón por la que se hace el grito mariachero Es precisamente para liberar el alma Y, bueno, también por si se siente Cientificado, por alguna parte de la canción, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a seguir haciendo Muchos más videos, así que ponte en las redes De Hexa, arroba, Hexa, GDL Yo soy Diego Alcalá, mi nombre es Alex Vega Y en todas partes, ¡Ponte Hexa! ¡Adiós!